Clipex es una empresa dedicada a generar herramientas para facilitar el trabajo con los animales para el productor y bueno, así generar una mejor calidad de vida para el productor. En este caso particular estamos presentando el inmovilizador ovino Clipex que es un producto que adquirió INEA el año pasado y bueno, en particular este producto tiene múltiples funciones todas ellas enfocadas en hacer el trabajo con los ovinos más rápido, más eficiente, más seguro tanto para el animal como para el operario y bueno, y hacerlo así más eficaz. La principal función del equipo es, todos aquellos trabajos que tengo que hacer con el ovino ya sea descolar, deshojar, despesuñar, el operario lo hace de una manera cómoda el equipo aprieta el ovino de una manera automática, mantiene una oveja siempre en el área de espera haciendo el intervalo entre ovinos rápido y el operario que tenga que, ya sea descolar, deshojar, boquear una oveja lo que sea, lo va a hacer de una manera cómoda y rápida con el animal a una altura cómoda. Por otro lado, tenemos lo que son las funciones de aparte del ovino ya sea por peso y cualquiera de las características asociadas a peso, ganancia diaria, en fin el cepo lo va a apartar de manera automática uno pre-cetea en la computadora de la balanza cuáles son los lotes que quiera hacer y el equipo lo hace de manera automática. Por otro lado, tiene la función de leer la caravana entonces si yo tengo mis ovejas carabañadas con chip, voy a poder apartar los ovinos por cualquier característica asociada que yo cargo en una planilla de Excel y bueno, y lo voy a poder apartar de manera automática con el equipo. Costo-beneficio, esto puede verse como una tecnología del futuro pero cada vez más escuchamos de un gran problema que hay con el rubro ovino que bueno, el trabajo es muy pesado, no se consigue gente para trabajar bueno, esta herramienta justamente lo que nos permite es que una sola persona con el apoyo de un buen perro pueda hacer cualquier trabajo con los ovinos de manera muy rápida y eficaz. Y por otro lado, volverlo al ser una herramienta que vuelve el trabajo más liviano, vuelve más tentador, así por así decirlo el trabajo para el operario y bueno, que sea más fácil conseguir gente y que la gente esté trabajando cómoda y bueno, y así poder mantenerlo. Al ser un trailer, esto hace que sea muy fácil de trasladar entre predios y puede ser comprado por grupos de productores o por gente bien técnico que quieran prestar servicios con el equipo. A su vez, en Clipex contamos con financiación bacaria a través del Brow, lo que permite amortizar la inversión hasta en 5 años. Es una herramienta que realmente, si bien hoy en día en Uruguay el costo de la mano de obra no es similar, por ejemplo, a Australia, nos vamos acercando cada vez más a eso y bueno, estas herramientas nos posibilitan que es trabajar con menos gente y de manera segura y que la gente que trabaje, trabaje más cómoda.